Se va a escoger al señor Joe Biden o se va a reelegir a Donald Trump. Ellos dos están compitiendo por los partidos demócrata y republicano. Hay un proceso muy cerrado. Todavía a esta altura de juego no se sabe quién será el ganador en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Algunas informaciones que tenemos aquí. Esto es preliminar. Hasta noche, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja al presidente actual, Donald Trump, con 223 delegados a 175 en el Colegio Electoral. Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, Trump sumó los 29 delegados del estado clave de Florida, así como los seis de Montana, de Iowa y los tres de Montana. Ahí está. El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios, con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones. Ese es el informe que tenemos preliminar. Ya eso estaba un poquito más avanzado. Eso fue anoche. Es el que tenemos hasta este momento. También el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha estado denunciando fraude. Esto es muy normal en países latinoamericanos. Un fraude. Que pasa esto, que pasa aquello. Pero en los Estados Unidos, rara vez usted escucha que se haya cometido un fraude contra un u otro candidato. El presidente Donald Trump declaró la madrugada de este miércoles que ha ganado las elecciones, a pesar de que continúa el recuento en varios estados clave y aseguró que recurrirá al Tribunal Supremo para denunciar un presunto fraude en su contra. O sea, él asegura que está ganando y encima de eso está denunciando un fraude el presidente estadounidense. Este es un fraude al pueblo estadounidense. Hemos ganado las elecciones, estas elecciones. Afirmó Trump desde la Casa Blanca esta madrugada y reclamó que tenía lista una celebración y de repente todo se congeló. O sea, esas son de las cosas. Aquí un candidato sale a reducir con un comentario como este, un pronunciamiento como este de Donald Trump y dice que se está poniendo loco, que está desesperado y que ya es el derrotado. En Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, la primera potencia económica del mundo, cuando el presidente actual asegura que va a ganar, dijo que tenía una celebración ya en camino y también denunció un fraude en su contra en Estados Unidos. Entonces, a nosotros ya en este patio, lo que somos nosotros en comparación con los Estados Unidos, donde un estado, por ejemplo, como ahí en Nueva York, hay más habitantes que lo que tenemos aquí en esta isla o en esta media isla. Entonces, esa es la realidad hasta el momento. Vamos a esperar en las próximas horas, en los próximos días. Allí no se determina esto tan fácil. Es más complicado el asunto. En Estados Unidos, faltan por computar, se habla de unos, creo que son como dos millones, más o menos, no sé, o algo más, de votos por la vía electrónica, que se habla que la mayoría son del candidato demócrata Joe Biden. Eso falta por contabilizar. Podría imponerse el presidente de los Estados Unidos, aunque el favorito era el señor Joe Biden, para ganar las elecciones, por lo menos con un 7 puntos por encima. Vamos a ver qué ocurra, porque la señora Hillary Clinton, en su momento, también era la favorita. Sacó incluso más votos, pero finalmente Donald Trump ganó en los colegios electorales. Allí hay un sistema muy diferente al que tiene el resto, en la mayoría del resto del mundo. Esa es la situación. La mayoría de los países del mundo, el que tenga más votos, o un 50 más 1, donde hay segunda vuelta, como en nuestro caso, entonces gana las elecciones. En Estados Unidos no es el que tenga más votos, sino el que consiga más colegios electorales. Es otro sistema. Esa es la situación, eso lo tiene en vilo, en vilo al mundo. Recuerden ustedes que la política que se implementa desde la Casa Blanca repercute en todo el mundo, en todo el mundo, desde allí, porque es el poder, es la economía, es la economía del mundo. Independientemente de la fuerza de la China, de Japón, de Rusia, de Canadá, de Reino Unido, de esos países, de otros países de Europa, además de Rusia, pero el mundo se rige por las políticas de Washington. Esa es la realidad y por eso, incluso nosotros, que es el principal socio comercial que tenemos en los Estados Unidos, donde nosotros tenemos más vínculo también por el hecho de ciudadanos, de dominicanos que viven en esa nación y muchos dominicanos también tienen el derecho al voto en los Estados Unidos. Es decir, que esas son unas elecciones que nosotros estamos a la expectativa a ver qué ocurra. Mientras tanto, mientras tanto, nadie puede decir, ganó Donald Trump o ganó Joe Biden, porque todavía no se sabe dónde están los cuartos en ese proceso electoral. ¿Ok? Esa es la realidad actual en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la primera pausa comercial, señor director. Cuando regresemos, nosotros vamos a hablarles, bueno, sí, vamos a hablarles de un dominicano que se impuso una vez más en los Estados Unidos. Vamos a hablarles de quién se trata, que se reeligió, ganó en el 16 y volvió a ganar ahora en el 20. Hablaremos de que hoy ya podrían ser escogidos los jueces, los nuevos jueces de la Junta Central Electoral. Un tema muy interesante en el país, en el nuestro aquí, ya fuera de este proceso en los Estados Unidos, que como ustedes saben, vamos a continuar en el transcurso de las horas, en el transcurso de los días.